Comprende que el amor es como el fuego Hay que alimentar la llama Pa' que brinde buen calor Y tú encendiste mi cadera Con muy pocas ramas secas Se me prendió, se apagó Creíste que no se consumiría Segura estuviste de mi calor Llegaste que el fuego la consumiera Cenizas de mi quedan por tu amor Cenizas de mi quedan por tu amor De mi quedan por tu amor Solo cenizas, cenizas son De mi quedan por tu amor Solo cenizas De las que quedan en el suelo regalas Y luego, ahí se la lleva la brisa De mi quedan por tu amor Solo cenizas No quedan nada, nadita de nada Y todo se acabó Ya te borré de la lista De mi quedan por tu amor Solo cenizas ¡Ay, cenizas! Cenizas quedan por tu amor ¡Gracias! 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 Cenizas quedan por tu amor 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 ¡Gracias! Tú encendiste la vela Se comprendió, se apagó Dejaste Que la llama se consumiera Y ahora todo en el pasado quedó Me encendiste la hoguera Según prendió, se apagó La hoguera no te preocupó Mantenerla encendida Ya en mi corazón no tienes cabida Me encendiste la hoguera Según prendió, se apagó Tú fuiste una ilusión Que se convirtió En desengaño y en desesperación Me encendiste la hoguera Según prendió, se apagó Y solo beberos de mi sal